La trilogía del pelo. Así podríamos llamar a los tres episodios sobre el pelo, su salud, sus cuidados y sus problemas, que he grabado con todas las preguntas que vosotras me habéis enviado. Cuando os pedí que compartieseis conmigo vuestras dudas, no me pude imaginar la avalancha, una detrás de otra. Fueron trece páginas de Word con preguntas de todo tipo. Las hemos organizado y dividido con el objetivo de contestarlas todas. Sí, todas. En esta primera entrevista, Sergio Baño, uno de los más importantes tricólogos de nuestro país, va a responder a todas las cuestiones sobre los problemas que afectan al cabello y al cuero cabelludo, desde los distintos tipos de alopecia, y ojo porque hay más de 100, a la caspa o los cambios que las mujeres vemos en nuestro pelo a medida que vamos cumpliendo años. Por supuesto, vamos a hablar de soluciones para estos problemas, de tratamientos y, como siempre, de la importancia de tener un diagnóstico correcto. Nena, no te juegues el pelazo. Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog de Beauty Mail. Bienvenido a este nuevo episodio de mi podcast, un espacio semanal en el que entrevisto a grandes expertos de la salud y el bienestar para que aprendamos juntos a vivir mejor. Doctor Sergio Baño, bienvenido al podcast. Muchas gracias, Cristina. Bueno, aunque ya eres un experto porque es reincidente, pero teníamos que volver a grabar porque tuve la feliz idea de preguntar en redes y a los escuchantes de este podcast, por favor, hacedme llegar todas las dudas que tengáis sobre pelo. O sea, casi me colapsa en el email. ¿Qué nos pasa con el pelo, doctor? Nada, es un tremendo aluvión informativo y ahí agradecerte y darte la enhorabuena porque la otra experiencia que tuvimos en el podcast le ha servido muchísimo a nuestros pacientes. Así que yo encantadísimo de estar aquí de nuevo contigo, Cristina. Pues nada, prepárate porque tengo el cuestionario de mis escuchantes que son grandes expertas en esto del pelo y tienen muchas dudas. Así que vamos a empezar ya. Pilar nos mandaba esta pregunta. Me gustaría profundizar también en el cuero cabelludo. El cuero cabelludo se descama y mucho. Aparece caspa. ¿Qué tipos de caspa hay? ¿Puede haber caspa con sebo? ¿Cómo se trata? Una y otra. Bueno, la caspa es sinónimo de dermatitis seborreica. Es una inflamación de la piel del cuero cabelludo que cursa con picor, enrojecimiento y descamación. Clásicamente se diferencia entre caspa seca y caspa grasa porque hay algunos pacientes que además asocian seborrea y grasa en el cuero cabelludo. Entonces, en principio, el tratamiento de la dermatitis seborreica y de la caspa son productos antiinflamatorios que pueden aplicarse en forma de champús o lociones. En general, cuando hay mucha inflamación, mucha descamación, es necesario un tratamiento farmacológico con un corticoide tópico, pero en casos leves pueden utilizarse champús con diferentes productos antiinflamatorios a nivel cosmético. Si además hay un componente de grasa asociado, añadiremos componentes antiseborreicos, pero el tratamiento en general suele realizarse de forma práctica con un champú como terapia de mantenimiento, champús antidermatitis y en fases muy inflamatorias con algún tratamiento antiinflamatorio local como un corticoide tópico. ¿Y este tipo de champús para la caspa lo tengo que utilizar toda la vida o puedo ir alternando un champú con otro? Bueno, se pueden utilizar alternando, pero habrá épocas del año como puede ser el otoño y el invierno o épocas de estrés que tampoco pasaría nada por utilizarlo de forma continua. Ya hay preparados comerciales que son muy cosméticos y que pueden utilizarse como champú habitual durante varios meses seguidos. De acuerdo. Siguiendo con dermatitis atópica, nos preguntan, tengo descamación del cuero cabelludo, imagino que viene de la dermatitis atópica que tengo desde pequeña, que especialmente se reactiva en épocas de estrés o cambio de estación. El tratamiento que me han recomendado son champús o productos para calmarlo que suelen ser bastante agresivos, en un periodo de tiempo corto tipo quelual. ¿Alguna recomendación para el mantenimiento? Bueno, aclarar que no es tanto dermatitis atópica, que es un proceso que suele aparecer en la piel, sino dermatitis seborreica, que es otro tipo de dermatitis diferente, la que produce la caspa. Es normal que aparezcan brotes en épocas de estrés, en épocas de mucho trabajo, mucho lío y en estos periodos veremos más descamación, más picor. En esas fases, además del champú, como comentábamos, será interesante añadir un tratamiento antiinflamatorio, que será mucho más efectivo. Para que os hagáis una idea, Cristina, incluso hay pacientes que vienen a la consulta y necesitan que les hagamos inyecciones de antiinflamatorio en el cuero cabelludo, de triancinolona, porque tienen un grado de inflamación muy alto, incluso tratamientos vía oral. Pero bueno, por lo general, los tratamientos antidermatitis y los champús antidermatitis han evolucionado mucho en los últimos 5 o 6 años y ahora hay preparados comerciales que son muy cosméticos y que pueden utilizarse de rutina, que además ayudan a regular la microbiota cutánea del cuero cabelludo y ayudan a disminuir el riesgo de rebrotes de dermatitis seborreica o caspa. Vale. Sergio, corrígeme si no me estoy equivocando, pero yo recuerdo cuando nos explicaban la caspa que se hablaba también de un hongo, de una levadura. ¿Esto qué es? Sí. Bueno, tenemos diferentes levaduras y hongos en la piel en general y en el cuero cabelludo y por eso se ha visto que cuando se exacerba la dermatitis seborreica hay una proliferación de estos hongos y por ello se utilizan también tratamientos antifúngicos en la terapia de la dermatitis seborreica, tanto facial como del cuero cabelludo. Y ahí introducimos el concepto de la microbiota cutánea, que es la flora cutánea. Se ha visto que es muy importante para diferentes formas de dermatitis y en particular para la dermatitis seborreica o para cuadros como el acné. Entonces se ha visto que la regulación de estos microorganismos es relevante para disminuir los brotes y por eso veremos en algunos cosméticos que abogan por el uso de productos para regular la microbiota cutánea y del cuero cabelludo. Por lo tanto, todo va orientado a esa disminución de la inflamación que va a producir ese picor, enrojecimiento y dermatitis. Qué interesante. Nos pregunta Pilar también. ¿Las irritaciones, la rosácea o la psoriasis también aparecen en el cuero cabelludo? ¿Cómo tratarlo? ¿Hay que esfoliar de vez en cuando el cuero cabelludo? ¿Hay que hidratarlo? Bueno, son muy buenas preguntas. Respecto a la rosácea, aunque no sea lo más común, puede aparecer una forma de rosácea extrafacial en el cuero cabelludo, que son pacientes que tienen el cuero cabelludo sensible, con enrojecimiento y que toleran muy mal diferentes productos tópicos, cosméticos, les da siempre reacción. Respecto a la psoriasis, sí es muy frecuente que aparezca en el cuero cabelludo en forma de descamación gruesa o como si fuera una caspa muy intensa. Y en estos pacientes, en particular en pacientes con psoriasis, sí que vendrán muy bien los exfoliantes del cuero cabelludo para eliminar esas costras, esas escamas, así como productos antiinflamatorios. Sin embargo, los pacientes que tengan un cuero cabelludo sensible, que lo vemos cada vez con más frecuencia, y es curioso que lo hemos visto también después del COVID, aparte de la caída de pelo intensa, hemos visto pacientes que tienen dolor del cuero cabelludo, tricodinia y cuero cabelludo sensible. Y en estos pacientes sí que será muy importante utilizar productos determinados, hidratación del cuero cabelludo y evitar productos que les puedan irritar o productos cosméticos con muchos químicos. De acuerdo. Doctor, Diana explica que ha tenido caspa desde bebé y que no ha habido champú medicado que le ayudara con la piquiña, con el picor. ¿Existe alguna solución diferente a este tipo de champús para la caspa? Nos pregunta. Sí, los champús con sustancias antidermatitis o anticaspa al final es el primer escalón dentro del tratamiento de la dermatitis seborreica o caspa. El siguiente escalón, si no ha mejorado del picor, sería utilizar un producto farmacológico antiinflamatorio. Normalmente alguna loción o gel con corticoide, que son muy efectivas. Realmente aplicándolo por la noche, tres o cuatro noches seguidas, los pacientes disminuyen el picor de forma sustancial. Y aún así tendríamos más escalones, un tercer escalón. Tratamientos infiltrados, inyectados en el cuero cabelludo, tratamientos vía oral. Por lo tanto, nada, animar a nuestra oyente y decirle que está en el primer escalón, pero que todavía puede recurrir a tratamientos más potentes. Me encanta esta pregunta de Marisa porque se nota que es el gran escuchante de este podcast y que podría ella hacer las preguntas porque nos dice. Doctor, ¿qué dice la ciencia del lavado diario del pelo? Llevo desde los 12 años lavándomelo a diario. Tengo 50 años y pelazo. Sí, es muy buena pregunta porque el lavado de cabello de forma diaria clásicamente se ha dicho que era negativo y esto es un falso mito absoluto. No hay ningún problema en lavar el pelo a diario según las necesidades de higiene de cada paciente, según la seborrea e incluso la dermatitis, pero no hay ningún problema. Yo en el otro podcast lo resumía como todo cuidado cosmético que hagamos de cuero cabelludo para afuera a nivel externo no va a afectar a la raíz folicular, que es la fábrica del pelo y que está situada unos tres milímetros debajo de la piel. Por lo tanto, el lavado de pelo diario es algo que recomendamos en los hombres y en las mujeres no hay ningún problema. Les recomendamos tres días, dos, tres días en semana. Algunas pacientes lo pueden utilizar o lo pueden realizar a diario, pero no hay absolutamente ningún problema ni es negativo el lavar el pelo con frecuencia. Vamos, ni poner gominas, ni los tintes, etcétera, porque eso no penetra, ¿no?